Hola a todos, hoy os traemos un unboxing muy especial Se trata de una edición de Marvel del modelo RPHA11 de HJC Para empezar ya veis que la caja está cubierta por otro cartón que lo hace distinto Con todo el logo de Marvel Lo sacamos, lo apartamos Y a ver que nos han preparado estos de HJC A ver que vemos En el interior Lo abrimos A ver Bueno, empezamos con un par de manuales Sobre las prestaciones, las características del casco Que bueno, tenéis que tener en cuenta que es la misma versión que el modelo normal Con todas las novedades que trae de sistemas de seguridad, de ventilación, de aerodinámica, etc Sorpresa, a ver, ¿qué tenemos? Empezamos por los accesorios que trae dentro de la caja Tenemos la pantalla oscura Ideal para los días soleados, para que no nos dificulte la visibilidad Muy importante y sobre todo no lo utilicéis de noche Que hay que ver bien Otro accesorio que nos traen El antibao Importante también, que cuando se nos empaña Es un engorro Por lo tanto Buena solución Y aquí tenemos La masterpiece El casco Que como veis la funda Que ya de por sí es bastante gruesa Que protege muy bien Viene con el logo de Marvel Para que quede claro Y a ver, a ver, a ver Que nos habrán traído Estos de HJC Y aquí viene con un nudo Sacamos y... ¡Voilá! Aquí tenéis el casco De Spiderman Un diseño muy especial Muy bonito Y aquí veis con todo Bueno, con el rojo bastante potente Con todas las telarañas Súper bien pintadas Y bueno Como os comentaba Sistemas de ventilación a la última También las rejillas El sistema de apertura Con las levas Y bueno No sé si queréis apreciar Algunos detalles También tenéis El logo de Marvel detrás Y... ¡Eh! Esto no es todo, eh! Aquí dentro hay más sorpresillas A ver, ¿qué es esto? ¡Hombre! Para los más frikis Frikis dicho con cariño Para los que seáis más fanáticos De Spiderman ¿Qué podéis hacer? Aquí como veis Tenéis los ojos Pues si queréis completar El dibujo Que quede el ojo completo Aquí tenéis unas pegatinas Que lo que hace es Completar toda la forma Por lo tanto Tendréis el ojo Exactamente Como lo tiene Spiderman O sea que Para los más románticos Ya sabéis Lo tenéis Full equip Y nada Aparte de lo evidente ¿No? Del diseño De lo llamativo Y lo espectacular que es Pues eso Está dotada De todos los detalles Y características Del modelo De la gama Lo que pasa Que los han pintado Los han pintado Entonces parece que se queden Algo disimulados Pero realmente están Como veis Esta entrada de aire En la parte frontal O el sistema De apertura De esta entrada de aire Está todo También tiene El cubre nariz Tiene el cubre barbilla El sistema de extracción De emergencia Y después La doble villa También Pero que en este caso Como veis Es dorada O sea Full equip Y también Pues bueno Las etiquetas De Marvel Están por todos lados Y como no Pues también se trata De un casco Ultra ligero Eso sí Tendréis que desembolsar Alrededor de 100 euritos más Para poder adquirirlo Y bueno Esto es todo Que sepáis Que no solo tenéis El diseño de Spiderman Sino también De otros héroes Como Iron Man O The Punisher Así que Nos vemos pronto Hasta otra